El libro se llama No Easy Day, Un Día Nada Fácil, y el libro ha sacudido al mundo político norteamericano. Lo que es curioso es que una vez que sale este libro con el seudónimo de Mark Owen, el autor, el autor Fox News, que es un canal, digamos, republicano, divulgó el verdadero nombre del autor. El autor, el nombre auténtico del autor es Matt Pisonet. Pisonet, en el libro, afirma que Osama Bin Laden se escondió en su cuarto del tercer piso durante 15 minutos y que cuando los comandos llegaron al tercer piso no puso ninguna resistencia ni tenía defensa de ningún tipo. O sea, no había vigilantes, no había nadie armado, estaba él con su esposa y una hija. Y el primer comando, cuando lo ve, le dispara inmediatamente a la cabeza. El segundo, que es Pisonet, el autor del libro, le dispara dos tiros más en la cabeza. Pero está convulsionando y entonces todos los comandos que siguen en la fila alejan a las mujeres, las tiran contra la pared y todos disparan al torso de Osama Bin Laden hasta que deja de moverse. Dice Pisonet que, en fin, que no opuso ningún tipo de resistencia, dice él, ni se rindió ni opuso resistencia. En el camino al dormitario mataron a su hijo y mataron a dos asistentes. Pisonet contradice de esta manera a la Casa Blanca. La versión oficial sostenía que Osama Bin Laden, si bien no estaba armado, sí opuso resistencia. Y que se tiró al piso para agarrar un arma. Y resulta, según el testimonio de Pisonet, que esa versión no es cierta. Además, la versión oficial dice que, debido a que se tiró al piso para agarrar un arma, sí representaba una amenaza para los comandos y por eso dispararon. La versión del segundo hombre de la operación, o por lo menos de la operación hacia el tercer piso, contradice la tesis de la Casa Blanca. ¡Gracias! ¡Gracias!